Ahora baila la bomba, ahora baila la bomba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba, 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 yo no soy marineros, yo no soy marineros, por ti seré, por ti seré, por ti seré. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba. ¡Viva, la bomba! ¡Viva! 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 ¡Viva!